Noticia de último minuto fue encontrado sin vida el tío o un tío del general Soto Jiménez Juan José Soto Cornier de unos 72 años de edad junto a él otras dos personas entre ellas una mujer fueron también encontrados en una situación que revela una acción cruel ya que estamos hablando de lo que se conoce en el aspecto forense como un degollamiento ellos tenían empleados haitianos y en el entorno los vecinos que se puede ver en un video que está colgado en diario libre hablan de que los mismos se habrían dado a la fuga el general Soto Jiménez ya escribió en su cuenta de Twitter un mensaje diciendo que estaba de camino hacia la hacienda en la Isabelita de Puerto Plata pero él también admitía que la información que había llegado hasta él todo apuntaba a que se trataba de los nacionales haitianos que ellos tenían como empleados o que su tío tenía como empleado en la hacienda tenía una edad de unos 72 años y dada la noticia quiero pasar de inmediato a mi reflexión preliminar y le llamo reflexión preliminar porque estoy reaccionando a la primera impresión pero hay algunos elementos que uno puede obtener al vuelo que le permiten llegar a una conclusión también preliminar pero certera miren Soto Jiménez y esto no es casual Soto Jiménez es una figura que durante más de 40 años ha tenido un discurso pro dominicano ha tenido un discurso en pro del recelo del cuidado de la frontera dominico haitiana ha sido coherente con este tema de que no nos podemos digamos dormir en la frontera con el tema haitiano y siempre en su rol de historiador nos ha mantenido alerta de los problemas que ha ocasionado a nivel histórico la interacción con los haitianos contrario a otros historiadores que son más complacientes contrario por ejemplo a esa camada de periodistas que acusa de conspiranoicos a todas las personas que alertan sobre la problemática de la frontera yo quiero que ustedes sepan que barbecue de quien nosotros hemos dicho que es el mayor peligro ahora mismo para la república dominicana ni siquiera claudio sef hay un video que me enviaron y que tengo que confirmarlo lo mandé a traducir con un amigo empresario que conoce el creol etc para que me diga si es verdad lo que me dicen que él dijo ahí señores yo tengo un video en el cual supuestamente barbecue dice esa gente lo que está es en dembow y fumajuca nosotros vamos a recuperar lo nuestro oigan eso supuestamente barbecue acompañado de un rifle imponente dice esa gente lo que está es en bailar dembow y fumajuca y ahí yo no pude evitar traer a mi mente los grandes aportes de alofoque a la cultura dominicana porque si eso que me dicen que dijo barbecue es cierto yo no he lanzado ese video yo mandé a traducir el video yo no sé creol yo sé inglés yo sé inglés y aunque me digan que tengo que aprender creol por un asunto de supervivencia bueno mala mía pero yo procuré primero aprender el lenguaje del conocimiento que me permite leer a los grandes autores y el conocimiento científico de primera mano ¿cuál es ese idioma? el inglés o sea aprendí inglés porque intelectualmente hablando yo no busco nada aprendiendo creol o me equivoco bueno entonces el video me llegó y me dijo mira ahí Barriquiu está diciendo que nosotros los dominicanos lo que estamos es en bailar dembow y en fumajuca yo dije perfecto vamos a enviarle ese video a un colega de confianza un amigo mío para que me lo traduzca y si es así como tú dices yo no dudo de ti hermano pero tengo que estar resguardado y estoy esperando la traducción del video para entonces yo sacarlo pero si es así eso da miedo porque entonces eso significa que hasta sociológicamente Barriquiu nos tiene medidos entonces que le haya pasado eso a un tío de Soto Jiménez es algo delicado y grave ¿por qué? porque le ocurrió a un familiar de una figura pública dominicana que siempre se ha mostrado opuesta a esa idea que tienen algunos empresarios de que con Haití se puede establecer un plan binacional esa idea de que puede existir una convivencia pacífica entre ambos países al mismo tiempo que la situación haitiana es delicada en fin Soto Jiménez ha sido crítico con todo eso y se puede decir que es una figura de este lado que preserva la memoria de Juan Pablo Duarte porque en sus discursos así lo expone y en sus obras también yo no he leído todavía no he tenido el placer tengo unos cuantos libros de Gela acá que me ha regalado no he tenido digamos no me he programado por así decir el buen dominicano porque no voy a mentir tampoco sobre eso pero caramba están ahí y en algún punto los leeré pero sí he escuchado sus discursos sí conozco sus declaraciones y sé que Soto Jiménez es una persona crítica de cara al tema haitiano entonces estos haitianos estos nacionales haitianos que eran según dicen empleados del señor Juan José Soto Cornier empleados que habría que ver qué tantos años tenían trabajando con él pero no me sorprende si tenían años y años trabajando para él entonces a qué voy con esto bueno a que si usted investiga de repente la acción no se corresponde con un maltrato ojo con eso se corresponde con que un día esos nacionales se levantaron programados para hacer eso a sangre fría y ya entonces le hicieron eso al tío de una figura intelectual un ex ministro de las fuerzas armadas una persona crítica y no complaciente con Haití como si lo son otros dominicanos principalmente comunicadores entonces yo no quiero venir aquí a sentarme a decir le pasó esto al tío de Soto Jiménez en su propia casa en su hacienda lo encontraron de go bueno degollado no una palabra que hasta fea suena entonces y decir tres nacionales haitianos yo no quiero dejarlo ahí yo creo que ya es hora de que nosotros identifiquemos a esos comunicadores que son complacientes con esa problemática a esos comunicadores dominicanos que entienden que nosotros no tenemos derecho a tener frontera es hora ya de que la ciudadanía comience a pasarle frontera a esos comunicadores para que ellos sepan o vean si el gas pela porque se han pasado la vida hablando de políticos corruptos que supuestamente bueno supuestamente no que laceran el desarrollo nacional y en un tema tan sensible como ese que también compromete el desarrollo nacional lo que hacen es ponerse del lado de Haití lo que hacen es ponerse del lado de todo aquel que sale a decir que en República Dominicana somos racistas y así sucesivamente tenemos que dar ya el paso adelante ya basta de quejarnos ya basta de simplemente repetir las atrocidades que hacen tenemos que pasar a la acción y el primer el primer paso es mostrar nuestro digamos mostrar nuestra postura para nada complaciente ante esos dominicanos que se ponen de aquel lado miren esto ahora yo quisiera saber que alguien investigue cuál fue la excusa que utilizaron estos nacionales para cometer un hecho tan atroz y no se sorprenda a usted si no encuentra ninguno en absoluto Viaja Tools expertos en confeccionar momentos agradables para ti si te vas de vacaciones fuera o si te vas a perder en un circuito hotelero o si tienes una actividad personal un cumpleaños para ti bueno para ti no para tu esposa para tu hija o tu boda llama o escribe a Viaja Tools al teléfono que ves en pantalla porque ellos son expertos en confeccionar momentos agradables para ti diles que vas de parte de Aneo de Santos y tendrás un trato muy especial y exclusivo Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo los medicamentos de la hipertensión y diabetes a un 30 de descuento a men del 20 ya normal en los demás medicamentos la farmacia Medicar GBC es la de nosotros en la que tú puedes contar la de los dominicanos este es el canal principal impolíticamente correcto si has llegado hasta aquí te voy a pedir que si no te has suscrito lo hagas actives la campanita pero también que compartas nuestros contenidos es la mejor forma para hacer que una plataforma que lleva una visión de la realidad dominicana desde un punto de vista crítico diferente pues siga creciendo suscríbete activa la campanita de notificaciones comparte comenta like o dislike y también te voy a recordar que estamos en el otro canal de Anodi Santos que tenemos también nuestra plataforma internacional que se llama Terradá 3.0 y que estamos también en donde se cae el show cuatro canales de YouTube y un programa de radio que es mientras tanto radio junto a Ángeli Moreno y Mario Herrera por la 88.9 escape de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde este crecimiento en apenas dos años y unos cuantos meses es gracias a ti así que por ti seguimos en pie